Manuel Cortés ha sido uno de los artistas que ha actuado en el Festival de Música Starlight en Marbella. El hijo de Chiquetete ha heredado el talento musical y la voz de su padre, demostrando encima del escenario toda su vena artística. El cantaor, durante su concierto, cantó una de las canciones más conocidas de su padre, Esta Cobardía, y protagonizó uno de los momentos más especiales y emotivos de todo el espectáculo. Este homenaje puede significar que exista un mínimo de acercamiento entre el padre y el hijo y que la relación esté algo menos tensa. Manuel Cortés durante su concierto en el Starlight, Instagram Chiquetete se desentendió de Manuel Cortés cuando él tenía apenas 8 años, y de su hermana pequeña Alma Cortés, después de que se divorciara de su madre Raquel Boyo. A pesar de haber crecido sin una figura paterna, los dos hermanos no le guardan ningún rencor a su padre y, aunque no haya existido nunca un mínimo de relación, le muestran un gran respeto sólo por el simple hecho de ser su padre, aunque Chiquetete nunca les haya prestado atención. Manuel Cortés declaró en una entrevista el año pasado que esa forma de respetarse la había enseñado su madre, que, aunque ellos hayan estado siempre en guerra, ni él ni su hermana debían estar en medio ni sentir odio hacia su progenitor. Raquel Boyo, su mayor fan Manuel Cortés es el ojo derecho de Raquel Boyo, y la ex colaboradora de Telecinco también lo acompañó durante su actuación en el Starlight. Su madre no paró de publicar stories de su concierto en su cuenta de Instagram, orgullosa y emocionada de ver a su hijo derrochar tanto arte encima del escenario, siendo ella su mayor fan. Para Manuel Cortés, fue una de las noches más importantes de su trayectoria profesional y su debut en el reconocido Festival de Música, donde vivió momentos muy emocionantes y mágicos.